¡Woooh! Sé que no es tu primera vez Has volado mucho mariposa Muchas primaveras crecieron tu rosa Sé que esta no es la última vez En tu camino existen otras cosas Solo soy un pasatiempo en tu vida amorosa Aún así quiero besarte la boca Sé que tú eres loca Pero no puedo compararte con otra Mariposa Aún así quiero besarte la boca Sé que tú eres loca Pero no puedo compararte con otra Mariposa Sé que tú eres loca Mariposa 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 Fly high, mariposa Yo no te quiero con mi esposa Así que no te pongas celosa Si en la cama te llamo al nombre de otra Sueñas conmigo pero duermes al lado de él Y acuestas dentro de su cama pero despiertas en mi hotel Te llevo a Tijuana, te digo invita a tu hermana Que tengo a un palo mío que le gustan a la colombiana Fly high, mariposa Sé que eres peligrosa Y no es tu norma quedarte a dormir Aún así quiero besarte la boca Sé que tú eres loca Pero no puedo compararte con otra Mariposa Aún así quiero besarte la boca Sé que tú eres loca Pero no puedo compararte con otra Mariposa Sé que tú eres loca Mariposa Mariposa No puedo compararte con otra 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 Mariposa Sé que no es tu primera vez Has volado mucho mariposa Muchas primaveras crecieron tu rosa